Compañeros del ESMED, como ustedes saben, el pasado 8 desalojaron Cananea y desalojaron a las familias de Pasta de Conchos. El gobierno federal dijo que no sabía nada de lo que había pasado Pasta de Conchos y que no era su responsabilidad, que era el gobierno del estado de Coahuila de Humberto Moreira. Hoy finalmente las familias que están afuera en Plaza de Armas en Saltillo, lograron evidenciar que nunca existió un documento, como dijo Moreira, que le permitiera desalojar la mina 8, Pasta de Conchos y entregársela a la empresa. Es por eso que, además de enviar un boletín de prensa a los medios, denunciando lo que les hicieron a las familias, que como siempre lo han hecho el estado, el gobierno federal y los gobiernos locales, en contra de los trabajadores y de las familias, esta vez van a haber denuncias penales por abuso de autoridad, porque desalojaron a las familias sin tener ninguna orden y le quitaron el acceso a la mina donde están los restos de sus familiares. Mañana llegarán los familiares aquí al campamento y entre las cosas que unifican lo que están haciendo el ESMED y lo que están haciendo las familias afectadas por Minera México. También la semana pasada estuvieron nuestros abogados, se trató nuevamente el tema de Pasta de Conchos y se entregó un informe complementario para probar que lo que pasó en Pasta de Conchos sucede en toda la minería del carbón del estado de Coahuila. Y que desde Pasta de Conchos a la fecha hay un registro de 40 mineros que han fallecido en minas clandestinas, en minas que no tienen seguridad y higiene y que en el caso de las viudas y de los hijos de estos mineros, al gobierno le cuesta el equivalente a 700 pesos al mes cada víctima. Y es un poquito más de lo que cuesta una tonelada de carbón. Al año cada víctima le cuesta 12 toneladas de carbón y cada minero produce 1.040 toneladas de carbón para este país. Entonces no es un problema solo de las familias de Pasta de Conchos, no están solo las familias de Pasta de Conchos. Ahorita están Abel y Diana. Abel perdió a su hermano el pasado 20 de mayo, Diana perdió a su pareja el pasado 20 de mayo, cuando acabábamos de entregar un informe complementario y por eso decidimos que no queríamos que se solucionara el tema de Pasta de Conchos, aislado del tema de la minería del carbón, ni que se nos resolviera a las familias mineras del carbón el problema sin que se atendiera el caso del ESME, ni que se atienda solo el del ESME sin el caso de los trabajadores de Cananea, sino que vayamos juntos, juntos para que se restablezca en este país el Estado de Derecho, para que se les respeten, como decía la compañera, no es solo el asunto del derecho al trabajo, sino el derecho a la vida, como en el caso de los mineros, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, a la integridad física de los trabajadores. Lo que le hacen al ESME, lo que le hacen a las familias de Pasta de Conchos, lo vienen repitiendo de manera sistemática. Y por eso creo que es importante que sumemos fuerzas, que sumemos la razón, que sumemos la verdad, y que enfrentemos juntos lo que el Estado le está haciendo, no a cada uno de los trabajadores, sino al país, lo que nos están haciendo a todos, lo que le hacen a cada una de estas familias. Gracias. ¿Estoy ahí? ¿Mi voz saliendo? Sí. Ay, bueno, pues, que les puedo decir a todos, estoy muy emocionada, y estoy muy contenta de estar aquí estas 34 horas, afuera de mi postulado, para apoyar la causa de todos nuestros compañeros trabajadores mexicanos, como mis colombineros, los electricistas, la familia de Pasta de Conchos. Estallo mucho a mi pueblo, tengo casi tres años de no poder ir a México. Estoy haciendo lo menos que puedo hacer para afuera de mi postulado, para apoyar la causa de todos nuestros compañeros trabajadores mexicanos, como mis colombineros, los electricistas, la familia de Pasta de Conchos. Estallo mucho a mi pueblo, tengo casi tres años de no poder ir a México. Estoy haciendo lo menos que puedo hacer para apoyar todas las causas turcas allá en México. Les quiero mandar un abrazo, un beso a ti, la gente que vino aquí a visitar el consulado, estuvo leyendo las cartas de petición a las demandas, estuvieron leyendo artículos sobre la información de lo que ha sucedido en México últimamente, y ahorita llevamos 80 firmas más o menos. Y el consulado ya es rojo, pero aquí vamos a estar hasta mañana recuperando más firmas, pero vamos por mínimo unas 500. ¡Ganaremos esta lucha! ¡Pueste lo que cueste! ¡De norte a sur! ¡De este a oeste! ¡Ganaremos esta lucha! ¡Pueste lo que cueste! ¡Qué emoción que están allá! Yo acá siento la vibra muy buena de todas las compañeras que marcharon hoy. ¡Hace salzócalo! ¡Y pues acá nos vamos a mandar fotos y videos! Vamos a hacer una pequeña felicidad en nombre a toda... Primero a todos los felicitas que están ahí en la casa del candidato, del candidato de la iglesia de India. Y también por todos los fallecidos en la lucha estúpida de la guerra contra el narco que empezó Candelón, ¿verdad? Están también... Vamos a mencionar los nombres de los niños de la guardería ABC y el nombre de los dineros de falta de contos. Y de aquí... De aquí les mando un abrazo muy grande. Muchas gracias por estar allá luchando, pensando y volviendo la esperanza. A mí y a todos los que nos venimos a Estados Unidos. Muchas gracias. A la Levae. ¿Qué compañeros es hoy? ¡Esme! 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 Definitivamente estas son las muestras de apoyo no nada más al mexicano de electricistas sino a todas las organizaciones obreras y campesinas en este país porque hay que cambiar el rumbo de este país. Y las gracias a la compañera Marisa desde el consulado de Austin, Texas donde hasta allá se está la voz de los trabajadores y es el apoyo.